Como veis, hemos grabado casi la totalidad de las presentaciones. Algunas de ellas están colgadas en el canal YouTube del Instituto Cervantes de Manila y otras se irán colgando. Yo ya os he comentado en alguna ocasión que me gustaría que todo esto se editara de alguna manera. Bueno, una manera desde luego es colgarla en Facebook, pero sigo llamando al colectivo sobre la posibilidad de editarlo, a lo mejor hacer alguna publicación. En fin, se admiten ideas y se admiten voluntarios también para poder trabajar en este posible proyecto de edición de las tertulias, que aunque ha habido muchas publicaciones, afortunadamente, sobre las conmemoraciones, sobre el Cano, sobre Magallanes, en fin, sobre los distintos temas, pero una de las virtudes de las tertulias es la transversalidad. Hemos abordado desde muy distintos ángulos y creo que eso es una gran virtud que merecería compartir con el resto de la comunidad académica y científica. Bueno, muy bien, doy la bienvenida a todos vosotros, a los que ya sois asidos de las tertulias, también a las nuevas incorporaciones y ya sin más preámbulo, vamos a comenzar la primera tertulia del año 2022. Como decíamos en este curso académico, la idea es tener una tertulia al mes, precisamente el primer sábado de cada mes. Seguiremos con este ritmo a partir de ahora. Bien, el tema es la primera vuelta al mundo en la fábrica de la monarquía universal, como vemos en pantalla. Le ruego a todos que apaguen sus micrófonos para evitar interferencias. Y me complace presentar al conferenciante, al ponente de esta sesión, la sesión 29 de las tertulias, Manuel Parodi Álvarez. Manuel Parodi Gaditano, joven todavía, más joven incluso de lo que parece en pantalla. Tiene un extensísimo currículum, voy a comentar muy brevemente, doctor europeo en historia, arqueólogo, especialista en historiografía arqueológica y en historia económica de la antigüedad. Analista y gestor del patrimonio cultural, autor de una treintena de libros, 200 artículos científicos y un millar de artículos divulgativos. Yo no sé si la cifra es una figura literaria o es literal, no me extrañaría que fuera literal, puesto que Manuel es un muy prolífico autor y además en diferentes disciplinas. En fin, podríamos seguir mucho tiempo hablando del currículum de Manuel, investigador del Campus de Excelencia Internacional del Patrimonio de Andalucía, profesor en los másteres de Patrimonio Histórico y Arqueológico, ha impartido docencia como profesor en universidades españolas y extranjeras, corresponsal de distintas escuelas y organismos internacionales, miembro de diferentes sociedades como la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la de Historia de la Arqueología y también, permítanme que lo mencione especialmente, de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, a quien invito a todo el mundo a acercarse, y de la red de universidades magallánicas, como vemos, que figura al pie de su nombre. En fin, yo lo que me pregunto es cómo he tardado tanto tiempo en entrar en contacto con Manuel, a quien tuve la suerte de conocer en el congreso organizado por nuestro amigo Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad de Abad Oliva, este verano. Y realmente conocer a Manuel y querer invitarle a las tertulias fue todo uno, pues creo que es una persona, sobradamente preparada, con una erudición enorme, y además creo que lo vamos a comprobar, seguro que lo vamos a comprobar en los próximos minutos, un gran y amenísimo comunicado. Así que Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación, por comenzar el año en una fecha que no es fácil, tras el parón navideño, y tienes la palabra, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, permitidme que dirija mi agradecimiento al Instituto Cervantes, y en concreto al Instituto Cervantes de Manila, la persona de su director, mi amigo Javier Galván, que fue quien me invitó, cosa que me llenó de orgullo y de inquietud, claro, porque, bueno, a ver cómo lo hace uno, a participar en estas tertulias, una invitación que no pudo ser, por distintos motivos, incluso de agenda mía, a finales del año 2021, y que ahora felizmente, incluso simbólicamente, hoy que vamos a hablar de la construcción del símbolo y de la importancia del símbolo en la historia y en la geopolítica, en las estrategias, se ha materializado, digo felizmente, en la primera de las tertulias de este año 2022, un año que, como ya ha adelantado Javier, es especialmente redondo porque se cumple el quinto centenario de ese hito en la historia de la humanidad, que fue la primera vuelta al mundo. He tenido la osadía de querer hablar del papel de la primera vuelta al mundo en la fábrica de la monarquía universal, en la construcción de la monarquía universal, es decir, de la monarquía católica, es decir, de la monarquía hispánica, es decir, del papel mundial de España, desde las postrimerías, cuando menos, desde las postrimerías del siglo XV en adelante. A la hora de definir alfas y omegas, pues podemos hablar de esas postrimerías del siglo XV como alfa, pero veremos que hay precedentes, como sabemos, y por poner una fecha, una chincheta roja en el mapa cronológico de la batalla de Trafalgar y la pérdida de los territorios ultramarinos de la monarquía, que no colonia, porque no estamos hablando de colonia, sino de territorios de la propia monarquía que entran dentro del esquema administrativo de la monarquía hispánica desde su incorporación a la misma. Bueno, esto es... Ahora no me cambia la diapositiva, no sé por qué. Bueno, se ha quedado colgada la primera... Estas son las cosas del directo, porque antes funcionaba perfectamente. La proyección. Quizá sal de este modo y vuelve a entrar. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Disculpad. Vuelvo a compartir. Aquí se ve. Pero sigue sin... Ahora, bueno, lo vamos a dejar en este modo más pequeño, porque aquí me deja compartir. Así que si me disculpáis, lo vamos a dejar así. Bueno, tenemos un mapa bastante sintético y bastante clarito de la primera circunnavegación, de la primera vuelta al mundo. El viaje que comienza siendo el viaje de la Armada de la Especiería, de la Armada del Maluco, en 1519, de la cual se encuentra Hernando de Magallanes y que termina siendo el viaje de la primera circunnavegación del planeta con la vuelta a las aguas del Guadalquivir, primero a Sanlúcar de Barrameda, desde donde se hicieron a la mar, y segundo a Sevilla, desde donde se inicia la expedición, de la NAO Victoria, comandada, como bien saben ustedes, por Juan Sebastián del Cano, marino vasco, marino de Guetaria, marino español. No es nuestra intención hoy entrar en los detalles del viaje, ni en sus fondos, ni en sus formas, pero sí hablar de la relación de ese viaje con esa fábrica de la monarquía universal, con esa construcción de la monarquía hispánica, para la cual entiendo que es un hecho fundamental. Sé que a muchos de ustedes el discurso, afortunadamente, les parecerá obvio, pero hay veces que resulta necesario hacer hincapié en cosas que pueden parecer obvias, porque para muchos otros no lo son, no son tan inmediatamente inteligibles ni tan obvios. El mundo que alumbra la primera vuelta al mundo, el mundo que, disculpen si hablo del mundo cuando me refiero fundamentalmente al ámbito del Mediterráneo, al ámbito del Próximo Oriente, de Europa y del Norte de África, el mundo que da a luz a esa primera vuelta al mundo, está sufriendo una serie de transformaciones. La historia es eso, la historia es cambio, crisis, me enseñaban mis profesores de griego, a los que tanto debo y a los de latín, en bachillerato y en la carrera, cuando todavía se estudiaba latín y griego en algún sitio, yo tuve la suerte de todavía estudiar latín y griego tanto en bachillerato como en la carrera, que crino, crinomai, el verbo crino, donde viene el sustantivo crisis, como saben ustedes, significa cambio. Y dentro de cambio, evolución. La historia es un gerundio continuo, presente continuo, con idas y venidas, donde esa linealidad de una parte propia del Antiguo Testamento y de otra del cristianismo agustiniano, y a partir de ahí, en adelante, del alfa y el omega, de la progresión hacia un futuro salvífico, es algo que la historia no conoce, y algo que la historia, como bien sabemos, no comprende. En 1453, una vez más, tantas veces repetido, el hecho fundamental de la toma de Constantinopla, tienen ahí ustedes una diapositiva muy simple, con el último de los paleólogos, Constantino XI y Mesmer II, fácilmente identificables unos y otros por su estética y por el tono triunfal de la imagen que representa alegóricamente la toma de Constantinopla por los trucos. ¿Qué sucede en 1453? Fundamentalmente, entre otras cosas, de cara al mundo de lo simbólico, la caída de lo que queda de un imperio romano que no ha sido reconocido como tal por Europa Occidental durante décadas, recordemos el reino griego, el imperio bizantino, pero amén del mazazo en lo estético, en lo simbólico, de la caída de la última secuoya de un bosque prehistórico, del último gran árbol del imperio romano, luego caerá el pequeño reino de Trevisonda, pocos años después, también en manos de la familia paleólogo durante algo menos de una década, pero en cualquier caso, sucede desde el punto de vista de lo prosaico, que Europa pierde el control sobre la última cabecera comercial que le queda a la Mediterránea Oriental, el último puerto, el último gran puerto que Europa todavía controla en la Mediterránea Oriental. A partir de ese momento, ya no solamente el gran comercio con el este, luego veremos también un par de imágenes bastante sencillas al respecto, ya no solamente las líneas comerciales de esas grandes rutas terrestres y fundamentalmente marítimas no están en manos occidentales, sino que las cabeceras de ese gran comercio, puertos como los de la costa siropalestina, puertos como el de Alejandría, que hacía ya siglos, en 1453, que habían dejado de estar en manos occidentales, en manos cristianas, en manos europeas, a todo ello se une la pérdida de ese puerto costatinopolitano que definitivamente caerá en manos del Islam, trámite el Imperio Turco, un Imperio Turco cuyo soberano, Mehmed II, no vacilará en considerarse César, operador de Roma, puesto que ha conquistado lo que queda de Roma. Esa Europa, también tenemos aquí otra imagen bastante inmediata, bastante sencilla, es un mundo en cambio, un mundo en transición, en el que se están produciendo cambios sustanciales, también desde el punto de vista de lo tecnológico, desde el punto de vista de lo cultural, desde el punto de vista de lo ideológico, un mundo en el que Gutenberg y la imprenta, en la segunda mitad del siglo XV, prácticamente se dan la mano con la reforma religiosa, con el Renacimiento, por supuesto, en lo artístico, en lo ideológico, en lo estético, en lo que implica como cosmovisión desde las élites, abriéndose en abanico, en vertical, hacia las bases del cuerpo social, si es que yo puedo decirse así, y como digo, la imprenta, esa forma rápida y ágil de difusión de los textos escritos sujetos, sí, a la censura tanto laica como eclesiástica, pero desde el punto de vista tecnológico representará una revolución, como sabemos todos, ¿no? Esa revolución es lo que se refiere a la reproducción de la cultura escrita, de la palabra escrita, y de la mano de la reforma religiosa. Aparecen nombres como los de Lutero o Calvino, por ejemplo, y también se traducirá esa revolución científica, estética, ideológica, cultural, en, por ejemplo, los trabajos cartográficos, aquí representados por esa bola del mundo de Martín de Bohemia, de Martín de Beheim, que se conserva, como están ustedes, en Nuremberg, en el Museo de la Civilización Alemana, de la Cultura Alemana, que representa, pues, no una ruptura, pero sí un punto adelante en esa evolución de la consideración y la comprensión del mundo, ¿no? La representación del orbe terrestre con una cartografía ya no presentada en plano, sino sobre ese orbe, ¿no? Como hace Martín de Beheim, este geógrafo alemán al servicio de la corona portuguesa muy a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. El mundo que Europa conoce todavía, en buena medida, tiene mucho que ver con el mundo de Estrabón o con el mundo de Ptolomeo, con la geografía de los autores del mundo clásico. Europa, como ya decía Juan de Salisbury en el siglo XII, cuando hablaba de que somos enanos sobre hombros de gigantes, sigue construyendo sobre las ruinas de ese mundo clásico, de esa Roma, que en 1453 acaba de caer en manos de los turcos. La Europa de principios del siglo XVI, una Europa fragmentada, una Europa dividida, sigue evocando la romanidad. Una romanidad, y aquí tienen ustedes un mapa de, como digo, muy sencillo de los imperios Han, en amarillo-naranja, chino, y del imperio romano, verde, en la transición de los siglos I a II. No es trajano, porque no está señalado en verde el tigre éufrates hasta el Golfo Pérsico, hasta Basora, que puede ser perfectamente el reinado de Adriano. Y estaríamos a principios del siglo II d.C., primera mitad del siglo II d.C., donde esos dos grandes espacios imperiales, el extremo oriente chino y el extremo occidente mediterráneo, unificado en torno al poder romano, parecería que se están buscando, y de hecho eso es lo que están haciendo. Se están buscando, como bien muestran las líneas comerciales, avaladas, ya no solo por testimonio, la literatura de determinadas fuentes históricas, sino de la arqueología, con los restos arqueológicos encontrados de naturaleza romana en oriente y de naturaleza oriental en occidente. En cualquier caso, hay una red, una malla de relaciones comerciales entre el extremo oriente y el extremo occidente que sabemos existía, cuando menos, desde época helenística, y en ese contexto se inserta, por ejemplo, en la ruptura del mundo, que representará la conquista de oriente, de grosso modo considerado desde la perspectiva griega, por parte de Alejandro Magno, en la primera mitad del siglo IV. ¿Por qué hago referencia a esta realidad del mundo antiguo? Ya no solo por deformación personal o profesional, si se me permite decirlo así, sino porque lo que vamos, aquello a lo que vamos a asistir en la expansión geográfica, económica, geoestratégica de la Europa, fundamentalmente la Europa occidental, pero no solo. A finales del siglo XV y en adelante, en principio del siglo XVI, hunde sus raíces, incluso desde el punto de vista ideológico, que es en lo que entraremos ahora, en este mundo. En una Europa que se quiere y se considera heredera de Roma, que sigue atendiendo a su realidad romana, en el nacimiento nos va a hablar mucho de ese revivir del pasado clásico, no solamente en las formas materiales, sino fundamentalmente también en las formas ideológicas y culturales que sustentan esa estética de la piedra, esa estética del arte, no solamente de la piedra, evidentemente, y que Europa va a reconocer como suyo y va a plasmarse en los constructos simbólicos y estéticos de las monarquías europeas, centraremos el caso en la hispánica, a partir de, cuando menos, las postrimerías del siglo XV, aunque haremos algún quiño a momentos anteriores. Esa Europa que busca Oriente tiene, se encuentra con el problema, no solamente de la caída de Constantinopla, que está en el extremo oriente del ámbito del Mediterráneo, a caballo entre Asia, Europa, el Mar Negro y el Mediterráneo, un cruce de caminos terrestres y marítimos de una importancia, de una relevancia estratégica fundamental que no estamos descubriendo aquí, naturalmente, sino que, como digo, esa Europa ya desde antiguo no controla esas rutas comerciales, si acaso las ha controlado alguna vez desde la caída del Imperio Romano, la vida entre comillas, porque ese comercio de larga distancia que los egipcios de época helenística, de época tolemaica, conocían el monzón, por ejemplo, ese comercio de larga distancia se produce fundamentalmente por vía marítima, no por vía terrestre, por más que las rutas de la seda, las rutas terrestres tengan gran predicamento y gran fama desde antiguo, por más que hayan entrado esas rutas terrestres en los horizontes culturales, europeos, desde que Marco Polo las describe y las cuenta, posiblemente desde antes, pero desde que el libro del millón, el libro de los millones, Marco Polo se convirtiera en una referencia de peso en el mundo europeo, como digo, hay que considerar, hay que entender que son las rutas marítimas las que desde antiguo han llevado el peso, la parte del león del comercio y ese peso, esa parte del león en lo que toca el control de las mismas, a su vez, va a estar en manos no europeas. y por eso Europa, como sabemos, va a intentar romper esa, acabar con esa pérdida de control de una forma uva. Estoy simplificando muchísimo el discurso como ustedes ven y les agradezco. los dos reinos acaso periféricos en el occidente del mundo europeo y mediterráneo y ultra mediterráneo de época medieval Castilla y Portugal, empezaré a referirme a la monarquía hispánica como tal, hablar de Portugal y la monarquía hispánica, llegarán al acuerdo bien sabido firmado en dos secuencias o en varias secuencias, las dos fundamentales, la de Caso Bastoledo y la de Tor de Sillas de repartirse el mundo. No entraré aquí, me voy a disculpar, en las cuestiones técnicas específicas de los contenidos de esos acuerdos y de las las bulas papales, la intercaétera, por ejemplo, entre ellas, que regulan esos límites y esa, algo que tanto interesa al mundo extremo oriental, el mundo filipino, por ejemplo, porque es algo que va a tener todo que ver con los litigios sobre las Molucas, los litigios sobre Filipinas, como bien sabemos. Pero, en cualquier caso, lo que están haciendo las monarquías hispánicas y portuguesas es, literalmente, repartirse el mundo. Pero, ¿qué mundo se están repartiendo? Porque cuando en 1494 los portugueses han llegado ya al sur de África y los castellanos han llegado ya al Caribe y estamos hablando de la información que conocemos, de la información oficial que se maneja, todavía no han llegado más allá. Todavía no se ha descubierto el mar del sur pacífico, todavía Magallanes no ha atravesado su estrecho y todavía los portugueses no han llegado al extremo oriente y se ha producido, luego veremos, la batalla de Goa o de Diu que tendrá lugar en 1509. Se está repartiendo un mundo que en su naturaleza, en su realidad, tiene que ver con esto, en teoría, en tanto en cuanto con esto, en tanto en cuanto hablamos del conocimiento geográfico del que en líneas generales se dispone a finales del siglo XV y se están repartiendo un mundo que, por tanto, además, de acuerdo con los cálculos de la Escuela de Alejandría tiene unas dimensiones menores de lo que luego la primera circunnavegación terminaría confirmando. Es decir, se están repartiendo un mundo distinto, un mundo en el que si nos fijamos lo que tenemos en verde claro corresponde a la monarquía portuguesa, el área de influencia de la monarquía portuguesa, lo que está en verde oscuro es el área de influencia que correspondería a la monarquía hispánica, pero si nos paramos a pensar un segundo, esa área de influencia o esa área del dominio como lo queramos ver que correspondería a la monarquía hispánica está dentro de ese territorio. Noto que no solamente es que sea un territorio desconocido, sino que de acuerdo con el conocimiento existente sobre las dimensiones del orbe terrestre, era un territorio que no existía. un territorio la tierra de 30.000, grosso modo a 40.000 kilómetros, la mayor parte de ese territorio de esos 10.000 tienen que ver con el océano pacífico y naturalmente con el extremo oriente y naturalmente con el ámbito de los dos subcontinentes americanos, eso no existe porque no está dentro de las dimensiones de la tierra que se manejaba. Dejo ese apunte ahí para que luego lo retomemos si queramos, si queremos. Las navegaciones portuguesas, como bien sabemos, llevarán a Portugal hasta el extremo oriente a partir de la década de los 90 del siglo XV. ¿Por qué? Porque sabemos que Portugal está navegando hacia oriente por donde le permiten los tratados en líneas generales por donde le permiten los tratados de Alcaso Bastoledo y de Tordesillas y Castilla estará haciendo lo propio como bien muestran las navegaciones de Colón que se encuentra con ese culo de saco con ese fondo de botella que es el Caribe las navegaciones castellanas harán lo propio en dirección opuesta hacia Occidente pero en el fondo de lo que se trata y por eso va a ser fundamental entre otras razones la 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 adscripción de las Filipinas a la monarquía hispánica de lo que se trata es de acceder a las rutas comerciales que llevan al centro del mundo que es como se llama asimismo ese imperio chino que en el siglo II ya estaba intentando conectarse con Roma y viceversa a través de esas líneas comerciales que veíamos hace un momento y que ahora ustedes me disculpan el mareo de que les vuelva a refrescar a repristinar con esta con esta imagen Castilla la monarquía hispánica hacia occidente y la monarquía portuguesa hacia oriente están intentando hacerse con el control de esas rutas comerciales que por el índico y el mar rojo llevan hasta las grandes cabeceras comerciales del mediterráneo oriental Alejandría Constantinopla fundamentalmente entre otras menores un comercio unas líneas comerciales marítimas que a finales del 15 principio del 16 está en manos turcas está en manos turcas hasta que en 1509 si no recuerdo mal los portugueses derrotan a una flota turco egipcia en las costas nor occidentales de la India en la batalla de Diu o de Goa con el virrey Francisco Almeida al frente de la flota portuguesa y siquiera por un lapso de tiempo breve Portugal se va a hacer con esa tal asocracia comercial estoy hablando en términos muy generales que ustedes me disculparán de las rutas comerciales que desde China y la India a través del Índico y el Mar Rojo llegaban al Mediterráneo y ahora los portugueses harán un bypass a esa realidad anterior y llevarán esas rutas comerciales sí a través del Índico pero circunnavegando África con buena esperanza el Atlántico siempre dentro del ámbito que les permiten las sanciones los acuerdos del tratado de Alcazobas Toroido y del tratado revisado de Tordesillas llevarán esas rutas comerciales a través del Índico y del Atlántico hasta Europa es decir hasta Portugal eso no implicará una subversión de la de la orientación de esas líneas comerciales que desde Oriente llegan a Occidente desde el Este hasta Occidente pero en ese en esos momentos se está produciendo a la misma vez un fenómeno que es el que nos ocupa que es el de la fábrica la construcción de la monarquía universal de la monarquía católica en 1493 en la bula intercaetera del 4 de mayo de 1493 el Papa Alejandro VI señala que ha de reconocerse a Fernando a Isabel como verdaderos reyes y príncipes católicos bien se dirá que de extraño tiene católicos eran claro pero es que aquí no estamos hablando como saben ustedes solo de la confesionalidad estamos hablando de que católicos en griego significa universal inmediatamente los reyes de Francia que desde 1464 ya ostentan el título de reyes cristianísimos van a quejarse entre el solio pontificio porque entienden que ese título de reyes católicos les perjudica y por qué les va a perjudicar pues por lo mismo que entienden los portugueses que también se quejan ante el Papa de que ese título de reyes católicos les perjudica ¿por qué perjudica a los portugueses? pues porque comprenden inmediatamente como lo hacen en la Corona de Francia que cuando el Papa Alejandro VI que es consuegro de Enrique Enrique que es tío del rey Fernando el Católico otorga el título de reyes y príncipes verdaderos príncipes y reyes católicos a los soberanos de la monarquía hispánica les está si no otorgando si reconociendo porque además la bula intercaétera dice que no utiliza el verbo otorgar dice reconocer hay otros documentos posteriores como sabemos en los que se hace alusión a ese carácter de monarquía católica que se refrenda además en el caso de Carlos V a partir del cual el resto de los soberanos de la monarquía hispánica van a asimilar van a añadir el título de reyes católicos a los suyos lo que se les reconoce es su calidad de monarcas universales es decir se les está se puede aventurar en buena medida y hasta cierto punto reconociendo la primacía de la monarquía hispánica de los reyes de la monarquía hispánica en este caso Fernando Isabel luego Carlos I y a partir de ahí ya todos los demás como soberanos universales claro ahí hay un magma en el que se funden el mundo helenístico ese Alejandro Magno que rompe las barreras del mundo conquistando Oriente y del que Fernando el Católico se considera heredero simbólico de Roma heredera a su vez de esa monarquía universal helenística recreadora de la monarquía universal helenística y organizadora del mundo pero también de la monarquía davídica no olvidemos que entre los títulos del rey de Aragón se encuentra el título de rey de Jerusalén por la herencia de la casa de Castilla cierto pero también de la casa de Aragón por matrimonio de la única hija superviviente de Federico II el pasmo del mundo el estupor mundi emperador en en esa en ese reconocimiento como verdaderos reyes y príncipes católicos se encuentra creo yo en buena medida el embrión simbólico estético ideológico de la monarquía hispánica que se va a considerar como monarquía universal y va a actuar en consecuencia como la nueva Roma como el nuevo imperio como la nueva realidad geoestratégica global sancionada y reconocida como tal por el vicario de Cristo en la tierra por el Papa por la iglesia y en torno a eso va a generar un programa que es lo que yo entiendo sería quizá muy aventurado hablar de una planificación de cero en adelante pero sí va a generar un programa que se va a traducir en formas estéticas simbólicas de la monarquía pero también en la forma en la que la monarquía hispánica está en el mundo se presenta ante los demás en el mundo y organiza el mundo como la nueva Roma y cuando digo que organiza el mundo como la nueva Roma me refiero a que incorpora los territorios que conquista al seno de la monarquía en sí los incorpora como hace Roma como entidades no coloniales sino como entidades propias de la administración de esa monarquía y además lo va a hacer con una estética muy clara muy precisa muy característica y extendida que ahora veremos bien la toma de Granada en 1492 va a suponer un mito fundamental previo al reconocimiento que está en las bases del reconocimiento de ese carácter universal de la monarquía hispánica por parte del papado por parte de la iglesia y por tanto lo que atar es en la tierra quedará atado en el cielo etcétera a partir de ahí se va desplegando un mundo simbólico bien conocido que tiene por ejemplo en el yugo y en las flechas algunas de las referencias clásicas básicas y esenciales ese yugo y esa flecha que son los símbolos intercambiados de Fernando e Isabel con el yugo como símbolo de Fernando pero con la inicial de Isabel y con las flechas como símbolo de Isabel pero con la inicial de Fernando un yugo y unas flechas que son símbolos muy potentes reconocibles para para no poca gente en el yugo encontramos en la cuerda cortada de ese yugo o suelta que estaba cortada o suelta encontramos la alegoría no estoy descubriendo nada hago referencia por ejemplo al texto clásico del profesor Juan Gil en Avis 1985 que ya trata de este tema encontramos la referencia al Alejandro Magno una vez más como Alejandro Magno cuando se le presenta el nudo gordiano el nudo del templo de Zeus de Gordión ante su campaña de conquista del oriente y se le plantea hago paréntesis estamos ante una realidad que une lo mitológico y lo histórico una realidad propia del mundo antiguo como bien nos explican entre otros el gran historiador de la religión Mircea Eliade donde el pensamiento mítico da explicaciones al pasado pues bien cuando Alejandro Magno como saben ustedes le es presentado el nudo gordiano y se le dice que quien sea capaz de deshacer ese nudo podrá conquistar el mundo pues directamente lo que hace es que lo corta es decir hoy hablaríamos de pensamiento lateral de pensamiento creativo lo que hace es que aporta una solución nueva a una situación antigua si queremos a un problema antiguo problema entendido desde el punto como probule humano desde la perspectiva del griego a una cuestión sostenida en el tiempo durante siglos que Alejandro en su calidad de ordenador del mundo y de organizador del mundo resuelve de una forma si queremos inesperada si queremos impía porque estamos hablando de que rompe corta un nudo hecho por los dioses Hércules Hércules si no recuerdo mal pero da una solución a una situación inveterada a una situación arrastrada desde la antigüedad eso van a hacer los reyes católicos eso va a hacer la monarquía hispánica va a organizar el mundo respetando hundiendo las raíces de su forma de respetar el mundo en el pasado el pasado clásico greco-romano y también del antiguo testamento de la tradición judeocristiana pero van a aportar soluciones nuevas a una realidad que a partir de las navegaciones portuguesas sobre todo además de las navegaciones de la monarquía hispánica y de la colombina no solo de la colombina de la primera vuelta al mundo a una realidad que se va a revelar absolutamente nueva distinta y muchísimo más amplia incluso en lo físico de lo que se conocía a través de la geografía clásica estraboniana o de todo lo demás la flecha pues como ustedes saben también es una alegoría alejandrina la flecha sola se rompe con facilidad puede ser quebrada fácilmente el haz de flechas unidos por una cuerda no solamente representa simbólicamente a los distintos reinos que componen la unidad de la monarquía hispánica y de los distintos ya no solo reinos peninsulares tradicionales sino territorios del orbe que van a componer la monarquía hispánica sino que además hace referencia a que manteniéndose unidos esos reinos no se van a no van a ser fácilmente quebrados al mismo tiempo que la flecha es un arma a distancia es un arma que trasciende de los límites del cuerpo del 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 guerrero y permite atacar a distancia me permito aquí apuntar como el último lema de la monarquía austrohúngara precisamente era el de wiribus unitis el de todos juntos con los unidas todas las fuerzas unidos todos los hombres haciendo una vez más referencia a ese mismo esa misma alegoría que se nos muestra la metáfora que se nos muestra la alegoría de las flechas unidas por la cuerda formando un haz en la construcción digo del del edificio monumental de la monarquía hispánica que va el edificio que se va a mantener yo diría que hasta nuestros días pero bueno en cualquier caso con su carácter imperial hasta finales cuando menos del siglo XIX y 1898 con la pérdida de Cuba Puerto Rico y Filipinas y en esplendor hasta principios de ese mismo siglo XIX la simbología es clara es fundamental y va a encontrar en la primera vuelta al mundo un sólido cimiento para su construcción porque será precisamente la primera vuelta al mundo el hecho fundamental que descubrirá a todos cómo es la tierra que es definitivamente por si alguien lo dudaba que lo siguen dudando esférica redonda como bien dice Juan Sebastián del Cano cuando vuelve esa carta escrita de San Lucas de la Arameda que es enorme más grande de lo que se esperaba pero que es finita finita y abarcable y además esos territorios nuevos tanto espacios terrestres como espacios acuáticos ese océano pacífico inmenso van a quedar en el lado hispánico de los acuerdos de Alcazobas Toledo y de Tordesillas esa nueva monarquía universal esa nueva monarquía católica no va a entrar directamente en conflicto con el viejo sacro imperio heredero de Roma ese sacro imperio que desde de Carlos Magno hasta Maximiliano abuelo del emperador Carlos V abuelo alemán del emperador Carlos V va a seguir siendo lo seguirá después el bueno pues eso el sacro imperio romano el sacro imperio romano germánico es muy simbólico aquí además la forma en la que se presenta el emperador Maximiliano con la granada en la mano granada que es una alegoría del imperio en sí esa fruta compuesta a su vez por muchas unidades pequeñas envueltas por una por una piel que las protege que las cubre que las ampara y que es una verdadera alegoría del orbe terrestre en manos del emperador pero a su vez del imperio para que no quedaran dudas se ha representado la granada abierta para que luego no nos entrara la duda de si es una manzana que si es una naranja que qué tipo de fruta es un pomelo no es la granada que es la alegoría del imperio pero claro ese viejo imperio va a desde la perspectiva de la monarquía hispánica va a ser englobado se va a producir una fusión de la monarquía católica con el viejo imperio con el sacro imperio en la persona de Carlos V por circunstancias que bien podríamos hilar de de accidentales desde el punto de vista histórico por matrimonios de la descendencia de los reyes católicos y las muertes producidas en el seno de esa descendencia que impiden la herencia del príncipe Juan y la herencia portuguesa del infante don Miguel muerto en su infancia es la persona de una de alguien que proviene del viejo imperio pero que a su vez es rey católico que está en el vértice en el seno y en la cabeza de la monarquía universal de la monarquía hispánica sin dejar de ser el soberano de un vasto dominio territorial haciendo bien con la herencia centroeuropea la herencia germánica y borgoñona de Carlos V parémonos a pensar un momento que sin embargo a la hora de separar sus territorios lo que hace Carlos V es bueno pues ceder la el viejo imperio a su hermano Fernando y la monarquía universal el verdadero eje central de su interés a su hijo Felipe y eso sabemos que no es en absoluto casualidad pero yo entiendo que tiene que ver con esa construcción con esa proyección de la monarquía hispánica que si ya tiene en el discurso simbólico de los reyes católicos algunas referencias fundamentales que entroncan con el mundo alejandrino con el mundo helenístico con el mundo antiguo con las raíces del imperio romano ahora con Carlos V ello se va a ese proceso de construcción del símbolo de plasmación de esa de ese ser y estar en el mundo de la monarquía hispánica va a tener continuidad con con el reinado de Carlos V el plus ultra el viejo lema el viejo lema de la monarquía el non plus ultra va a ser sustituido por el plus ultra se va a eliminar el non y va a quedar plus ultra con con la con el reinado de Carlos V y yo entiendo que con ello no solamente se trata de que se materialice se plasme en los emblemas simbólicos de la monarquía la forma en la que la monarquía hispánica la monarquía universal la monarquía católica se presenta ante el mundo ante sí misma y ante el mundo se plasma esa realidad nueva del más allá gracias a las generaciones colombinas bien de otros por supuesto y de la primera vuelta al mundo más las navegaciones posteriores de Legazpi o Urdaneta por citar algunos sino que además se está recogiendo de manera también metafórica de manera simbólica el mandato del Génesis cuando se se expresa la voluntad divina el mandato divino al humano de aquello de crecer multiplicados y dominar la tierra a la hora de crecer multiplicarse y dominar la tierra la monarquía hispánica bueno va a acudir a esas bases simbólicas del Génesis las va a incorporar a su bagaje estético a su bagaje ideológico lo va a plasmar en el plus ultra en ese en ese lema que yo pongo en relación con con las bases davídicas de la monarquía hispánica con el cumplimiento del mandato divino de crecer multiplicado y dominar la tierra pero al servicio de la fe al servicio de la religión de la que la monarquía hispánica católica no solamente por universal sino por confesión se considera de la que se considera garante y protectora esa forma de ser y estar en el mundo relacionada con el mundo clásico con el mundo helenístico con el mundo greco-romano se plasma a su vez en la forma de ordenar el mundo de crear espacios habitados en el mundo aquí tenemos bueno los reyes católicos crean Santa Fe de Granada en 1491 campamento romano que deviene ciudad siguiendo unas bases ortogonales hipodámicas las bases del urbanismo helenístico y luego romano de hipodamo de Mileto que no solamente se encuentran en los campamentos romanos sino precisamente en esa ordenación del mundo en esa ciudad como metáfora del mundo en esa ciudad como metáfora del mundo lógico del mundo ordenado del mundo aristotélico que va a ser en este caso Santa Fe de Granada pero antes de Santa Fe de Granada los reyes católicos van a crear pues mi ciudad natal Puerto Real en la provincia de Cádiz en 1483 en la que van a aplicar por primera vez como ensayo esos principios hipodámicos esos principios de ordenación del mundo perpendiculares y paralelas norte-sur-este-oeste propiamente gromáticas unas realidades propiamente gromáticas una ciudad construida con la groma como los campamentos romanos que luego se va a plasmar en Santa Fe de Granada o en San Cristóbal de la Laguna y que luego se va a extender a otros espacios ya trasatlánticos ultramarinos de la monarquía hispánica como Santo Domingo o la propia ciudad de México pero ya a principios del siglo XIV la infanta doña Blanca de Portugal nieta del rey Alfonso X el sabio está haciendo un ensayo de lo mismo siguiendo los criterios y las bases teóricas de su abuelo el rey sabio en la villa de Briviesca en Castilla en Burgos villa de Briviesca que la infanta doña Blanca de Portugal re Cristina re crea reconstruye de acuerdo con el trazado hipodámico de acuerdo con el trazado endamero ya a principios del siglo XIV esta sabemos estamos en el octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso el sabio en 1221 una celebración que se ha querido llevar más allá del año 2021 será 2021 2022 y el rey sabio sabemos que intenta el fecho del imperio que intenta llevar a la monarquía castellana al imperio o llevar al imperio a la monarquía castellana no es la primera vez que sucede no lo consigue pero dentro en el seno de la monarquía hispánica ya en época pleno medieval podríamos decir que se encuentra se encuentra el embrión la semilla de esa voluntad imperial que el rey sabio desarrolla en un programa de gobierno antes de ser emperador antes de que lo fue evidentemente pero que lo desarrolla en un programa de gobierno que será fijémonos retomado siquiera puntualmente por su nieta intelectual incluso una estudiosa de la obra de su abuelo la infanta doña blanca de Portugal que creará esa villa nueva de Briviesca de acuerdo con la esencia helenística y romana algo que podemos considerar embrionario de lo que los reyes católicos los monarcas universales hacen con Santa Fe de Granada con Puerto Real o con San Cristóbal de la Laguna en 1496 lo que están haciendo es plasmar la forma de entenderse asimismo de la monarquía hispánica de la monarquía universal en unas bases pétreas que trasciendan de lo meramente simbólico y de lo meramente estético yo entiendo y voy cerrando ya mi intervención que hay un hilo conductor que lleva desde Briviesca a la simbología de los reyes católicos y a la simbología del plus ultra del César no casualmente César Carlos V Carlos I de España a esas ciudades de nueva planta que tendrán su origen en la península en Puerto Real Santa Fe de Granada y fuera de la península en Canarias en San Cristóbal de la Laguna hay un hilo conductor que pone en relación todo esto con otros elementos claramente simbólicos que hunden también su raíz en tanto la tradición greco-latina helenístico-romana como la de la base judio-cristiana del horizonte cultural europeo por supuesto la monarquía hispánica como el magnífico palacio de Carlos V en la Alhambra en Granada el rey se comporta como un soberano granatino más es decir se construye un palacio como han hecho sus antecesores nazaríes pero lo hace con la estética del círculo es decir lo divino protegida por el cuadrado por el ángulo recto es decir por lo humano por lo lógico por por el imperio la religión protegida por el imperio otro elemento simbólico clarísimamente de esta de esta misma forma de esta fábrica de la monarquía hispánica será Saldón esto del escorial donde se conjuga tanto la retícula de la parrilla del santo titular del templo con ese mundo ordenado ortodámico ortogonal hipodámico de la retícula romana perpendiculares y paralelas legazpi filipinas y el tornaviaje serán la culminación de la primera de la primera vuelta porque gracias son dos ejes de una misma realidad son dos ruedas de un mismo eje sin la primera vuelta al mundo y sin el tornaviaje de Urdaneta no se habría podido construir la fábrica de la monarquía hispánica desde el punto de vista de lo material de lo estratégico de lo físico de lo político y de lo económico que encontramos simbólicamente plasmada en estos ejemplos que torpemente he querido exponer ante ustedes de los escudos de los reyes católicos del rey Carlos I o emperador Carlos V y de las manifestaciones de ordenación del mundo que hemos visto en Puerto Real en Santa Fe de Granada en San Cristóbal de la Laguna y en otras ciudades americanas el tornaviaje permitirá que se construya ese edificio monumental de la primera vuelta al mundo perdón de la monarquía hispánica la primera vuelta al mundo y el tornaviaje permitirán que se construya ese edificio universal de la monarquía universal de la monarquía hispánica subvirtiendo el eje de las comunicaciones económicas desde el extremo oriente hasta el extremo occidente que ya no será durante buenos 200 años algo que suceda a través del índico y el atlántico hasta Europa sino que sucederá desde Filipinas hasta el golfo de Cádiz la monarquía hispánica construirá un puente sobre el planeta a través del cual se cambiará se invertirá el eje económico del extremo oriente al extremo occidente un puente metafórico que tiene su base su primera base su primer pilar perdón en las Filipinas su primer arco sobre el Pacífico el segundo pilar en el virreinato de Nueva España el segundo arco sobre el Atlántico y el tercer pilar me he atrevido alguna vez a decir que lo encontraremos en la plaza del triunfo de Sevilla donde se encuentra la casa de contratación el Guadalquivir y esa gran metrópoli económica que durante varios siglos fue la ciudad de Sevilla esa monarquía universal tendrá en Felipe II al digamos no al gran constructor pero sí al gran culminador vuelvo a decir un hilo conductor clarísimo un programa tanto estético como económico y político que arranca con los reyes católicos que tiene un antecedente remoto aventurado pero remoto en Alfonso X como nos hace ver no solamente la acción de gobierno del propio rey sabio sino la obra de su nieta la infanta doña blanca de Portugal los reyes católicos como digo Carlos V con su titulatura imperial y Felipe II con quien se produce el tornaviaje con quien ya definitivamente puede construirse ese gran edificio de la monarquía hispánica un gran edificio de la monarquía hispánica que se vive durante los siglos no he querido no traer aquí al rey planeta a Felipe IV el grande tan mal entendido tan mal considerado tantas veces no siempre afortunadamente cada vez mejor entiendo yo que es planeta cuando su sobrino Luis XIV es sol pero no nos equivoquemos para la cosmovisión de la época el sol gira en torno al planeta no al revés con lo cual bueno es un algo a tener en cuenta y ya por cerrar con algo anecdótico nos vamos al palacio Farnese el palacio Farnese de Caprarola en el centro de Italia se conoce esta obra magnífica culminada por San Carlos que en su sala de los mapas que es el antecedente de la sala de los mapas del Vaticano tenemos aquí tenemos el extremo oriente esto está construido por el cardenal el gran cardenal Alejandro Farnese en época de Felipe II está decorado un regalo que le hace el cardenal Farnese a su abuelo el papa Pablo III y en la sala de los mapas encontramos el extremo oriente vean ustedes la calidad de la interpretación geográfica las molucas se ve malamente pero aquí tienen ustedes Isole Moluque las molucas bien y si consideramos la perspectiva global este es el gran las cuatro paredes de la gran sala de los mapas están decoradas con alegorías del mundo de las estaciones con tondos con las figuras de Américo Bacucho Magallanes Hernán Cortés y Colón que residen cada una de las cuatro puertas de la estancia pero me permito en esta imagen general simplemente hacer referencia a esto que es el Estrecho de Bering que se encuentra aquí tenemos el continente americano mal rematado por el norte pero aquí entre América y Asia tenemos el Estrecho de Bering en la segunda mitad del siglo XVI lo dejo simplemente ahí porque eso no debería estar ahí teniendo en cuenta cuando fue cuando fue representado ese planiferio ese mapa mundi del palacio Caprarola del palacio Farnese y Tornado bueno voy pongo fin aquí a mi a mi intervención volviendo a agradecer a la organización el haber contado conmigo para esta primera para esta tertulia primera del año 2022 en la que digo torpemente he intentado acercarme a como la primera vuelta al mundo y el tornaviaje tenía que haberlo incluido en el título lo tendré en cuenta para para ese texto Javier que me cojo el guante intentaré preparar como la primera vuelta al mundo y el tornaviaje son pilares fundamentales en la construcción en la fábrica de la monarquía católica de la monarquía universal que pasa de ser una realidad teórica con con esa declaración con ese reconocimiento de monarcas universales que hace el papa Rodrigo Borja Alejandro VI a los reyes católicos pasa de ser una realidad teórica estética ideológica a una realidad material práctica y durable en el tiempo espléndida me permito decir disculpen ustedes la libertad que me tomo desde los reinados de Carlos I y fundamentalmente Felipe II gracias al tornaviaje y al papel fundamental que para esa construcción no solamente simbólica sino física de la monarquía de la monarquía universal jugará el archipiélago filipino desde la segunda mitad del siglo XVI en adelante el archipiélago filipino porta aviones y base solidísima hacia el continente asiático y hacia el extremo oriente asiático que no dejará de estar vinculada a la monarquía hispánica sino hasta 1898 muchísimas gracias sobre todo por la paciencia muchas gracias Manuel puedes dejar de compartir pantalla si haces el favor ya para dar paso a la tertulia bueno yo agradezco profundamente el esfuerzo de síntesis ha abarcado un tema enormemente complejo y nos ha dado además una panorámica desde distintos ángulos y muy completa me ha parecido además muy didáctica y especialmente esos mapas que has puesto que eran gráficos ese mapa con el imperio chino en el cual vemos los dos polos mundiales normalmente vemos hasta dónde llega el imperio romano el imperio español etcétera etcétera pero poner en contexto en una imagen esos dos esos dos imperios esos dos polos tan fundamentales ¿no? para comprender la historia y la historia que nos que nos interesa a nosotros en este momento me ha parecido enorme interesante por supuesto también esa explicación de símbolos símbolos de formas que estamos acostumbrados a ver pero que que no sabemos yo por lo menos confieso no sabía esos significados profundos de cada de cada elemento creo que si en esa en esa posible publicación o esa posible ordenación de los temas presentados en la tertulia que hagamos esta ponencia me parece sumamente interesante como una ponencia vamos a decir previa al viaje en sí y que pone en contexto tantos aspectos tantas cuestiones y nos ayuda desde luego a interpretar y a comprender mejor la naturaleza y la magnitud de la lazaña que conmemoramos y que estudiamos desde distintos puntos de vista ¿no? de nuevo pues muchas gracias Manuel y enhorabuena Manuel no he dicho que entre los múltiples talentos que atesora pues también está el de poeta y acaba de publicar recientemente un poemario con un título muy sugerente Versos sin red me parece fantástico el que nos lancemos sin red muchas veces y quizás siempre lo peor es no intentarlo ¿no? entonces me parece que es toda una declaración de intenciones y que animo también a todos nuestros amigos a acercarse a la a la poesía de Manuel Pardo muy bien ya hay manos levantadas tenemos en primer lugar a Pedro Bonet pero adelante sí Pedro el audio perdón muchas gracias Manuel por esta magnífica conferencia la verdad es que a mí me dejó asombrado el resumen vamos a decirlo así que hiciste en Barcelona en el Congreso ¿no? como en 15 minutos además te sujetaste totalmente al tiempo lograste resumir todo esto que claro ahora es un placer muy ilustrativo y muy completa mucho la cosa tenía un comentario y una pregunta dejó la pregunta en segundo lugar el comentario enlaza con el final cuando dices del archipiélago filipino ¿no? estuve a final de diciembre en una conferencia del almirante Sande en la sociedad matritense vascongada ¿no? y llegué a una conclusión bueno dentro de mis limitados conocimientos sobre la vuelta al mundo de que bueno realmente a veces pensamos que Carlos V vendió las molucas y bueno este hombre necesitaba dinero y vaya pero realmente llegué a la conclusión de que fue muy inteligente por su parte porque las filipinas que estaban en la misma demarcación se quedaron para nosotros hasta 1898 y en cambio sacó un dinero de las molucas que de hecho finalmente las molucas las dejamos ¿no? por ser costosas obligando a llevar el socorro desde Manila y todo esto y luego la pregunta y así termino y te dejo aquí la palabra era creo que lo mencionaste en Barcelona y me gustaría una precisión sobre ello la relación de las dos columnas y el plus ultra con el dólar americano con el símbolo del dólar americano sí muchas gracias Pedro en primer lugar respecto a la lo que ha dicho de las molucas no puedo estar más de acuerdo vamos a ver todo tendemos a pensar que quienes nos han precedido pues lo mismo que disculpen que hable con una aparente frivolidad pero tendemos a pensar que los que nos han precedido pues lo mismo que están muertos pues eran algo así como bueno pues que no incurrían o no tenían que ver con las cosas que nosotros hacemos es decir si uno piensa en espionajes si uno piensa en estados que están intentando engañarse unos a otros siendo aliados y lo enmarcan en un contexto contemporáneo pues parece que lo asumen todas las relaciones entre la monarquía hispánica y la monarquía portuguesa en torno a la vuelta al mundo y no solamente en ese contexto son un gigantesco juego de espejos están intentando engañarse continuamente están intentando sacar partidos y ventajas de la situación uno permanentemente además he mencionado que Enrique Enrique era tío de Fernando el Católico y consuegro del Papa Rodrigo Borja porque veamos que bueno que estamos en un contexto donde evidentemente no es que se trataran principalmente como familiares pero es que eran parientes estamos hablando de un contexto muy cercano muy inmediato los reyes portugueses los reyes de Castilla Castilla y Portugal la monarquía hispánica evidentemente Castilla y Portugal hay un momento en el que saben que van a terminar fundidas y es más yo me atrevería a decir que lo están buscando y están intentando fusionarse como si sucederá finalmente entre Castilla y Aragón y no entre Castilla y Portugal cuando la muerte del rey Don Sebastián o la desaparición del rey Don Sebastián en Portugal hay un falso Don Sebastián que termina justiciado en San Ducar de Barrameda por cierto falso o no falso que termina siendo justiciado por el duque de Medina Sidonia en servicio al rey pero bueno en cualquier caso a la muerte o desaparición de Don Sebastián el heredero que queda es su tío el rey Felipe de Castilla pero es que es también infante de Portugal ¿a qué vamos? a que Carlos V yo estoy convencido de que no se equivoca con el tema de las borucas que la pieza principal son las Filipinas que lo que interesa son las Filipinas porque lo que interesa las especias luego terminarán devaluándose terminarán perdiendo el valor económico sufrirán un fenómeno de hiperinflación que luego desaparecerá a lo largo del propio siglo XVI para allá o bueno será en el siglo XVII algo muy lejano a lo que fueron económicas sin embargo lo fundamental es tener ese como he dicho portaaviones cerca de de China cerca de las costas del extremo oriente y las Filipinas están ubicadas geográficamente mucho mejor en ese sentido que las Molucas la parte del león ahí son las Filipinas que es lo que la monarquía hispánica conserva quizá a base de bueno de de venga vale Portugal para ti las Molucas y de pasar a la historia como siguen desempeñados algunos colegas como un error bueno pues no yo creo que no fue para nada un error ni fue un capricho ni un accidente ni algo que salió bien casualmente sino que era una cuestión deliberada lo que interesaba era la posición septentrional de las Filipinas frente a la más excéntrica en este sentido de acuerdo con los intereses de la monarquía hispánica de las Molucas y con respecto a las columnas de Hércules el símbolo del dólar está relacionado con esa precisamente con el el hilo conductor que puede ser alegórico de la vuelta al mundo en torno a la a las dos columnas de la S con las dos columnas de Hércules también tiene que ver con fallos de cuño de monedas que que termina un fallo de cuño que termina siendo lo que se asume como como cuño por los Estados Unidos de de Norteamérica pero una cosa también muy interesante que tiene que ver con las columnas de Hércules es como las columnas de Hércules son Jaquín y Boaz son las columnas del templo de Salomón es una nuevamente no solamente una referencia a las columnas del estrecho de Gibraltar a las columnas a Calpe y a Vila los dos montes de Ceuta el monte Hacho y el Gibraltar del estrecho de Gibraltar y por tanto una referencia a la mitología grecolatina clásica sino que a la misma vez es una referencia en todos estos horizontes míticos del simbolismo a las dos columnas del templo de Salomón con lo cual ahí estamos otra vez más haciendo referencia de manera metafólica y simbólica al horizonte judeo-cristiano davídico de la raíz de la monarquía hispánica te agradezco la pregunta pero se me hubiera pasado antes muchas gracias ha levantado la mano Luis Robles autor de la otra magnífica ponencia la número 28 adelante Luis hola buena pues nada muchas gracias a Manuel solamente tenía un pequeño apunte un pequeño apunte sobre una de las cosas que ha dicho al final que era sobre un mapa entonces quería intervenir era sobre este mapa que está en Italia que muestra el mundo y muestra Asia separada de América por un estrecho en el siglo XVI y era nada apuntar que eso en aquella época le llamaba el estrecho de Anian que era un estrecho hipotético un estrecho especulativo entonces hay otros mapas de esa época también de Gastaldi por ejemplo ya como Gastaldi que también representan esa parte del mundo de esa manera pero bueno era una opción de hecho Gastaldi tiene otros mapas en los que no aparece aparece como un continuo un puente de tierra continuo entre Asia y América entonces nada era solamente apuntar eso si alguien está interesado en profundizar eso Sí muchas gracias por el apunte Luis porque me ha interesado siempre desde que tuve la suerte de visitar el Palacio Capraroda esa interpretación y el porqué de tender por ahí de porqué el cardenal Farnesio un hombre inteligentísimo cultísimo sutilísimo sutilísimo de una sutileza extrema el Papa que no fue pero que controló desde el pontificado de su abuelo a algunos de los posteriores que se representa a sí mismo en amistad y fraternidad con el rey Felipe II bueno la relación estrecha de la casa Farnesio con la monarquía hispánica antigua opta por esa por esa decisión de representar ese estrecho de Añán como una realidad factible que además es que se parece sospechosamente a lo que luego realmente es el estrecho de Bering no quiero hacer fantastoria que dicen los italianos simplemente dejarlo ahí pero es que no solamente como tú bien dices es una opción sino que se parece sospechosísimamente al estrecho de Bering y se pinta pues muy poco después de que Fray Andrés de Urdaneta Agustino pues consiga culminar el tornaviaje y bueno ahí lo dejo ahí lo dejo muchas gracias por el apoyo muy bien en este momento comunico recibido un par de mensajes de de contertulios concretamente de Cuauhtémoc Villamar y de Rafael Rodríguez Ponga que no han podido unirse hoy a la tertulia pero que mandan saludos para todos y felicitaciones de año nuevo no veo ninguna mano levantada en este momento y quizá por eso sea el momento Elisa y Ramón Villaró perdona Javier que te interrumpa han levantado la mano claro iba precisamente a decir que es el momento una especie de sección fija que tenemos Manuel que es la pregunta de Elisa la pregunta de Elisa y efectivamente ha habido ha habido telepatía y cuando yo iba a decirlo pues Elisa ha levantado la mano o sea que perfecto adelante adelante Elisa por favor bueno pues que muchísimas gracias esto no es telepatía es telepatutía vamos a ver yo tengo varias cosas que no tienen demasiado que ver con la conferencia de hoy pero que me llevan preocupando desde hace tres o cuatro semanas la de hoy puntual es nuestro conferenciante tú eres nieto o sobrino nieto de Julia Parodi me temo que no qué pena hijo bueno vale te he perdido una buena abuela nada ahora voy al grano quería consultaros a todos si todas las notas que yo tomo y que reflejo quién las ha proporcionado en mi próxima publicación tengo que mencionar los nombres correctos y vale o puedo mencionar simplemente la tertulia magallánica o cómo consideráis que debo hacerlo porque de lo que tengo otros registros ya sé cómo manejarme pero en este caso componer el que lo ha contado es suficiente o cómo hago eso es para todos tengo de Sergio Afonso de Tomás Mazón de Braulio Vázquez de Luis Robles porque me aclaró muy bien lo de los mapas lo de un mapamundi que tenía yo por ahí traspapelado ¿cómo debo mencionarlo? ¿con vuestros nombres al pie sencillamente de la cita? ¿eso es correcto ya? Hombre yo no sé yo como un poco promotor de las tertulias diría que sí quizá alguien con más experiencia o especializado en ediciones en edición pues a lo mejor puede contestar con mayor propiedad a mí me parece por supuesto necesario y casi suficiente en citar al autor por supuesto pero hombre yo como promotor de las tertulias pues sí te agradecería en algún momento que hagas mención ¿no? simplemente lo acompaño claro vamos pero ya que bien me gusta claro no la cuestión es que evidentemente la propiedad intelectual digamos o la autoría de la cita lógicamente tiene que ser quien lo haya pronunciado sea en el foro que sea ¿no? pero si bueno pues das un poquito también de vuelo a las tertulias en sí pues me parecería fenomenal sin necesidad de que cada cita tengas que decir de la tertulia magallalcánica pero bueno Javier es que no son 500 pero son a lo mejor 18 o 20 que he aprovechado de estos casi dos años que llevo yo con vosotros y que me parece lo justo es mencionar al autor de la cita eso por descontado pero me gusta sí que me gustaría añadir tertulia magallalcánica aunque sea con siglas pues me parecería fantástico ¿no? fantástico incluso no sé si aparecen varias en una misma publicación hasta lo pienses un poco y de aquí a fin de mes me lo dices porque va a ir ya cuando llegue el papel que yo quiero quiero mandarlo a imprenta pero no hay papel que no nos llega de China el papel adecuado ¿me cachas? también deberías también deberías poner fecha Elisa creo perdón perdona debería poner deberías poner autor tertulia magallánica y fecha fecha de la eso 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 es lo que yo propongo eso es lo que yo propongo eso es lo que yo creo vale el número o el número de la tertulia o la fecha de la tertulia eso sería lo correcto y el título de la ponencia quizás el autor ponencia tal tertulia tal por completarlo vale vale entonces entonces a lo mejor cuando ya esté redactándolo todo definitivo quiero decir en 15 días o así antes de fin de mes os tengo que molestar un poco como queréis cada uno y me decís a mí se lo mandas a Paco se lo mandas a Paco saludo se lo mando a Paco le doy la lata a Paco y Paco me lo hace yo estoy haciendo no sé si Javier lo diría una lista de todas las tertulias todos los ponentes las fechas de cada una claro es que yo creo que es importante es importante porque si se han hecho en esta tertulia debe figurar el ponente su trabajo y dónde lo hemos hecho yo estaba yo estoy en mi butaca muy cómoda pero los demás os lo habéis trabajado y yo lo estoy aprovechando os puedo garantizar que lo aprovecho todo porque es que tomo notas no hay broma no me parece perfecto muchísimas gracias no y máxime además cuando las tertulias se van a esa es la intención colgarlas colgarlas todas en YouTube con lo cual la persona que lea la referencia puede ir directamente a YouTube y ver dónde se ha pronunciado y en qué contexto perfecto pues nada envíanos ya cuando tengas todas las referencias y por supuesto bueno Paco a Paco y bueno a los demás si quieres por supuesto que sí fenomenal a Paco que tengo más confianza y le machaco bueno Paco ya sabes que es la garantía absoluta no es el seguro de vida o sea que cuando tenemos algo así vamos a Paco y seguro que que va a funcionar todo de maravilla aprovecho también para comentar esa en fin ese espacio en la nube en el que Paco va colgando materiales publicados o inéditos relacionados con los temas de la tertulia que también constituye ya una base un repertorio desde luego de información interesantísimo ligado al tema que nos ocupa y ya que tengo la palabra pues decir también que es motivo de gran satisfacción los frutos de la tertulia aparte de las tertulias en sí de las ponencias en sí de la riqueza de los debates el cómo también pues hemos creado hemos creado red esa red a la que se refería Arantxa comentando los versos sin red pero que en nuestro caso hemos tejido una red que ha producido el que haya encuentros personas que no os conocíais antes de las tertulias y que no sólo habéis entreprado contactos sino que habéis tenido ya colaboraciones y aportaciones de mutuo enriquecimiento ¿no? con lo cual pues yo creo que es un para mí desde luego como promotor es un motivo de enorme satisfacción y os agradezco el interés mostrado en todo momento bueno vamos a ver hay más Ramón Vilaró decías es que ahora mismo estas cosas del Zoom yo no veo manos levantadas pero no sé por qué no simplemente primero agradecer a Manuel Parodi su visión global de lo que fue aquella época me ha parecido muy muy interesante y para mí novedoso en muchos aspectos y simplemente en relación con la pregunta de Pedro Bonet con relación con el dólar recordar que el origen del dólar americano se basa en el real de 8 o peso fuerte que utilizaban como moneda en el imperio y que en la época en que España colaboró con los proindependentistas americanos liderados por George Washington con dinero contante y sonante además de armas y medicamentos empezaron a denominar esta ayuda spanish dollar y al final de ahí la palabra que queda solo limitada al dólar no es una aportación histórica sino más bien periodística por haber vivido en Estados Unidos o conocer este tema poco divulgado pero en realidad en el origen del dólar americano está el spanish dollar dólar que sería donación perdón no de talero de talero talero de la moneda del talero que es una moneda spanish dollar spanish dollar luego hay y si me permitís una hay una cuestión que es que la recién nacida república americana utiliza esa moneda española también porque es la moneda de cambio internacional la general de a ocho con carlos tercero y con carlos cuarto se convierte en la moneda de referencia internacional el peso el peso fuerte el peso fuerte el peso fuerte exacto como bien como bien has comentado entonces claro ahí hay otro discurso muy interesante si me permitís que tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía de otros estados por parte de China el tópico historiográfico dice que China no reconoce ningún estado soberano la diastía Manchú no reconoce ningún estado soberano hasta que en 1893 la emperatriz Su Xi recibe al primer embajador de la reina Victoria entonces hay un intercambio de cartas entre la emperatriz Victoria y la emperatriz Su Xi en la que se llaman hermanas la emperatriz Su Xi hace referencia a que son dos mujeres de cierta edad viudas que gobiernan solas sus imperios y tal bueno vale muy bien pero el caso es que China si admite como moneda no por su valor perdón no por su peso en plata sino por su cuño por el valor refrendado por el cuño al peso fuerte español ya desde finales del 18 y eso es un reconocimiento de soberanía porque no se está admitiendo para los intercambios internacionales la moneda de plata española porque pese tanta plata sino por el refrendo del cuño que llega que es lo que hace que China la admita es decir otros estados europeos si querían comerciar con China tenían que hacerlo o en metal precioso en peso oro plata pero por su peso no por su acuñación o bien utilizando la moneda española en peso fuerte y eso era la diversa era la divisa internacional de la época claro claro pero al serlo lo anecdótico quizás o no anecdótico es que el estado chino el imperio chino que no reconoce iguales porque no reconoce iguales sea para la mentalidad tradicional China no hay otro igual el imperio del centro del mundo es China y lo demás son países vasallos hasta que vuelvo a decir el tópico historiográfico dice que se admite un embajador de Inglaterra de Gran Bretaña perdón de 1893 lo cual implica un reconocimiento de igualdad porque tú solo recibes un embajador de quien es igual que tú no he mencionado tampoco como la embajada que Marco Aurelio mandó en el siglo II después de Cristo a Oriente se pierde memoria de ella en los anales occidentales pero no en los anales chinos en cualquier caso lo que quería decir es que ese peso fuerte que se acepta como tú bien dices como es así como moneda de referencia internacional es aceptada como tal moneda por China y eso lleva implícito un reconocimiento de soberanía porque lo que están aceptando los chinos vuelvo a decir no es el peso de la moneda sino la moneda en sí con el escudo de la monarquía hispánica y la cara de Carlos III o de Carlos IV que es lo que refrenda la cara del rey y el puño es lo que refrenda que esa moneda vale tanto porque pesa tanto entonces eso en el fondo lo que sí lleva a pareja es un reconocimiento implícito de la soberanía de la monarquía hispánica como igual al imperio chino porque si no no lo habrían aceptado más que como pasaba con la moneda de otros estados europeos al peso tanta plata tanto peso de plata me la traigas amonedada o me la traigas en bruto algo así como sucede con en la inmediata posguerra doy un salto al siglo XX en la inmediata posguerra española y en la inmediata posguerra mundial perdón cuando España que ha sido apartada va siendo apartada del comercio internacional compra maquinaria en Estados Unidos utilizando moneda de plata los famosos lo que quedaba de los famosos duros amadeos los duros de plata del rey amadeo de Saboya que fueron retirados de la circulación y guardados en el banco de España esos se utilizan para comprar maquinaria agrícola americana pero al peso los Estados Unidos no aceptan la divisa española sino que al peso tantos kilos de plata o tantos quintales de plata los van a aceptar como forma de pago de esa maquinaria americana agrícola que llega a España en 1900 a partir de 1945 y eso lo pongo como comparativa de lo que es la tontería de como los chinos si aceptan la moneda española por su sello y por la cara del rey que refrenda el valor de la misma y los Estados Unidos en el 45 lo que aceptan es el peso en plata de esos duros amadeos y duros de Alfonso XII la moneda de 5 pesetas de finales del 19 Muy bien yo creo que no está suficientemente divulgada toda esta información sobre el origen del dólar y creo que sería sería bueno que se supiera mucho más y por el gran público en general ¿no? Pues sí Bueno no sé si hay manos levantadas Manuel si tú puedes apreciar Pues ahora mismo Román Ereter creo que está haciendo señales Pues claro yo estoy viendo las manos electrónicas No, no manos electrónicas no veo ninguna pero he visto a Román Yo todavía no he encontrado en mi pantalla de ordenador todavía no entiendo cómo se levantan la mano por lo cual intento hacerlo a veces por chat o a veces visualmente No una pequeña una pequeña un pequeño comentario has dicho que las que las especias en el año en el siglo XVI empezaron a dejar de tener importancia y tal Yo no estoy del todo de acuerdo Sí que podríamos comparar en ese momento las molucas como un huerto y a Filipinas como un hub es decir como un aeropuerto ¿no? Porque al fin y al cabo las Filipinas abarcaban comercialmente mucha más una zona mucho más importante y las molucas solo habían especias pero de hecho las especias según mis estudios empezaron a dejar de tener valor en el siglo XVIII cuando se lograron aclimatar básicamente en reunión Mauricio etcétera a través de Pierre Poir etcétera y siguieron teniendo importancia en el XVII hasta el XVIII como lo demuestran las guerras que hubieron entre holandeses e ingleses por su control para España ya no tenían tanta importancia porque sí que fue Portugal la que siguió explotando las especias y especialmente el clavo de olor y la nuez moscada y luego los holandeses pero dentro de que España descubre América y empiezan a haber muchas cantidades de oro de metales preciosos plata y oro y tal evidentemente las especias desde el punto de vista hispánico tienen menos interés pero las ventas las ventas de especias en el mercado de Amberes de Amsterdam las importaciones de Portugal en el siglo XVI son espectaculares con lo cual quería decir eso que las molucas al fin y al cabo eran el origen del clavo de olor y de la nuez moscada y siguieron siendo estratégicas hasta el siglo XVIII y que en el caso cuando has comparado que Filipinas fue mucho más importante es porque abarcaba muchos otros productos y una constante relación pero yo creo que Carlos V las vendió por dos motivos el uno es porque necesitaba dinero siempre y el segundo porque en el fondo estaban en el lado portugués del tratado de Tordesillas hay más razones hay más razones una de las cosas se produce además perdona se produce además esa venta en el contexto del matrimonio con mi infanta Isabel de Portugal hay un digamos incluso gesto de buena voluntad diplomática por parte de Carlos V a la hora de zanjar un litigio que en el fondo por supuesto desde la perspectiva de lo que tú estás planteando y aportando naturalmente se ha convertido ese litigio en secundario quizás para la visión de la monarquía hispánica porque lo que interesa más en un momento determinado que las especias que son un sacrificio que se hace cedemos las molucas es la posesión de las filipinas yo creo que se da por bueno es decir bueno vale zanjamos el tema de las molucas pero filipinas del lado español ¿vale? y en el momento en que la monarquía portuguesa no pongo en duda que con la misma buena voluntad que la monarquía hispánica en ese sentido del matrimonio imperial del emperador con la futura emperatriz pues los dos lo asumen pero ahí como bien también has apuntado en el emisión de lo que has dicho de lo que se trata es de una orientación de intereses por parte de de la monarquía hispánica en beneficio de filipinas y en detrimento de las molucas por ahí iría a la larga le acabaría saliendo mejor a la larga le acabaría saliendo mucho mejor es una apuesta a largo plazo es una apuesta a largo plazo en la que al final sale bien pero como yo sigo diciendo creo que no le sale bien por casualidad sino porque van a tiro hecho es decir esto y esto bueno pues queremos esto y vamos a apostar por aquí porque a largo plazo lo que nos interesa es esa construcción de ese puente universal de ese puente global que al final se consigue gracias al tornaviaje a Legazio Urdaneta fundamentalmente en el ordenado de Felipe II y es una apuesta que viene esperado Elisa quiere aportar algo un segundito un segundito y otra de las cosas que a veces no se menciona comparabais un poco el tema del dólar y tal luego Holanda vendió Nueva York a cambio de las molucas o sea que imagínate que curiosidad la ciudad de Nueva York la vendió Manhattan etcétera Wall Street y todo eso por las especias o sea que es otra de las curiosidades que quería aportar fuera del marco que nos pertoca pero ya que hablábamos de Estados Unidos pues también es curioso el tema Gracias Román Elisa lleva un ratillo con la mano levantada adelante Sí bueno es que yo tengo vuestras opiniones para mí son importantísimas pero yo creo que justo justo a raíz ya de Felipe II justo a raíz del tornaviaje y del galeón de Manila y tal cambió por completo en mi opinión el negocio y ya fue lo que nos interesaba ya era China la seda la porcelana con heladas de porcelana yo tengo docenas de pocillos traídos en tinajas yo trabajo el galeón de Manila esto de todos sabéis que yo me he metido en el quinto centenario yo en la expedición de Magallanes por Juan de Santander yo no lo había estudiado pero el galeón de Manila sí le tengo muy estudiado en el siglo XVII y ya llegando al XVIII de 1680 ya no se habla casi de especias lo que prima son las sedas que crearon un conflicto con España y se prohibieron traer ni en madejas ni cruda ni nada una temporada y precisamente tengo la documentación del que solventó este problema el problema era que hacíamos la competencia a Murcia y a Valencia con la seda y se llegó a un acuerdo muy posterior que ya no sé si es una anécdota porque esto no lo tengo comprobado y a mí me fastidia cuando no encuentro comprobación que cuando arreó fuerte el traer en el XIX mantones de Manila cuando se cargaban toneles de mantones de Manila la obligación era traerlo sin fleco para utilizar ya en Sevilla el fleco español se anudaba el fleco en España cuanto más grande era el fleco que se iba poniendo de moda más seda española para no hacer tanta competencia esto no lo tengo comprobado esto me lo explicaron en Madrid y como me lo contaron pues lo cuento pero yo creo que es que a raíz del galeón de Manila cambió lo que interesaba como comercio como mercancía creo es mi opinión y si me permites Elisa y me permiten los compañeros el galeón de Manila es la culminación de lo que se va buscando no es el inicio es el final lo que se va buscando es ese comercio con China que se va a plasmar en el galeón de Manila que es el vehículo por el cual se va a empezar a circular por ese puente universal del que hablábamos hace un momento y eso es lo que definitivamente ya reorienta el comercio y las tendencias dentro de ese comercio como tú bien estás diciendo es algo que yo estoy no puedo decir convencido pero que intuyo que ya está en la raíz de ese Carlos V que como Marco Aurelio su predecesor que él consideraba tal de mil y pico años antes estaba buscando es decir lo que Marco Aurelio no consigue Carlos V que es el donador romano que es César va a asentar las bases de ellos y será su hijo y heredero en la monarquía universal que no en el sacro imperio Felipe II el que a partir de cuyo reinado se consiga como tú bien estás diciendo que el Galeón sea un circuito estructural y estable no algo anecdótico y puntual sino algo que verdaderamente se carga sobre las espaldas un circuito comercial impresionante al hilo de lo que de lo que estáis diciendo sobre el Galeón como que ya hemos dicho en alguna otra ocasión Cuauhtémoc Villamar sacó libro el año pasado teníamos en proyecto había una iniciativa desde la Universidad Autónoma de México desde la UNAM a través de Alicia Mayer de Canadá de organizar una bueno una tertulia que más que una tertulia era casi un mini congreso a tres bandas UNAM de México Canadá China Instituto Cervantes al final esto pues no se ha podido realizar pues un poco alguno de las de los de los eslabones de esta cadena pues se ha roto y pero lo tenemos ahí el tema del Galeón desde luego despierta mucha más atención progresivamente yo recuerdo cuando empezaban estos temas hablar del Galeón del Lago Español de todo esto era había muy poca gente que que hablaba de ello aprovecho también para mencionar un libro o una intervención que fue un referente prologado por por Damas Odelario nuestro amigo el embajador Damas Odelario cuando estaba en Australia en la expedición de Brisbane prologó ese ese magnífico libro que ha sido pues 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 digamos abierto camino iniciático para muchos de nosotros ¿no? porque había artículos como digo de estos temas generales sobre el Galeón sobre el Lago Español etcétera etcétera y me costaba trabajo no porque no haya mucha gente que sabe del Galeón pero pensando en un experto en el Galeón el experto del Galeón o los expertos en el Galeón pues no encontraba ese nombre Elisa lo sabe y Elisa en su humildad humildad carmelitana pues no yo quería que que ella se lanzara al ruedo y y que participara en esto al final como digo esto ha quedado en agua de borrajas pero si me gustaría retomar el tema hacer algo serio interesante probablemente en torno a la publicación de Cuauhtemoc pero me sigue faltando he conocido algunos doctorandos que han abordado el tema del Galeón pero pero no acabo de verlo vamos a ver Elisa Damaso micrófono abierto para vosotros dos Elisa por favor mira Javier es que yo te agradecí muchísimo de contaras conmigo pero entre nosotros fíjate tú fíjate qué secreto más grande a mí me apabulla tanto doctorado y tanto cargo porque yo no tengo un respaldo fuerte académico yo tengo 30 años de investigar el Galeón de Manila es más casi 40 ya desde los años 80 sí sí 40 con el apoyo de José Luis Casado Soto que cuando yo abandoné me dijo pero qué tontería cómo andas con el Galeón pues le tengo varado porque no qué bobada con los medios que hay ahora yo sí sé lo que sé yo no soy humilde Javier en absoluto yo sé lo que sé lo que pasa es que a mí me apabulla tanto respaldo académico de todo el mundo si se hace esa reunión yo quiero estar presente y algo podría aportar pero así como cabeza por España no me veo qué queréis que os diga de verdad y no es humildad es prudencia perfecto un comentario antes de dar la palabra a Damaso vamos a ver tenemos un ejemplo clarísimo entre nosotros y es Tomás Mazón Tomás Mazón es ingeniero será una autoridad respaldada en el mundo de la ingeniería pero como historiador que yo sepa que yo sepa corrígeme Tomás si no estoy en lo correcto él que yo sepa no tenía al menos un doctorado ahora tendrás ya honoris causa un doctorado en historia o ni siquiera la carrera de historia me da la impresión y fíjate y fíjate se ha lanzado sin red sin red y ahí le tienes entonces yo no tendría me parece prudente tu actitud muy prudente y la alabo Elisa desde luego pero no es humildad no bueno pues bueno prudencia vamos a llamarlo prudencia como tú quieras pero en fin creo que debas tener en fin esa prevención a no tener un título de doctorado etcétera etcétera en fin y dicho esto pues doy la palabra a Damaso adelante adelante Damaso ahora ahora sí vale sí perfecto sí sí muy bien habéis contado con Lola Higueras Lola Higueras fue la directora de Tengel Museo Naval Valestalla jubilada y es la persona que a mí me descubrió el Galeón de Manila y el Tornavieja yo soy estudiante de formación pero no sabía nada del Pacífico y de hecho yo me introduzco en el Pacífico porque me encargan el pabellón de España en la Expo de Brisbane en el año 88 y se me ocurre producir entendido productor del libro este del Pacífico Español en el que voy embarcando una serie de historiadores y al que al que inicio digamos en el pacifismo es a Carlos Martín Show el académico de la historia hoy y es el que hace el que hace el libro pero digamos el que se inventa ese libro inicialmente soy yo pero la inspiración fue Lola Higueras del Museo Naval me prestó una serie de mapas que llevamos a Brisbane y que están en el libro que tú has mencionado y yo creo que si creo que tiene 77 78 años tendrías que contar con ella ella fue durante años la gran especialista del Galeón de Manila si la memoria no me falla Pedro Ortiz Armengol que fue embajador en Filipinas hace muchos años ya desaparecido hizo un libro pionero sobre el Galeón de Manila Ramón dice así con la cabeza sospecho que la memoria no me ha fallado todavía pero vamos insisto Lola Higueras que conoce los fondos del Museo Naval al dedillo a mí me dio pena cuando se jubiló porque además fue una persona que me dio muchísimo a poder cuajar la presencia por la participación española en el en dar contenido al pabellón nuestro en Brisbane en los momentos en los que yo era como en llanero solitario no había comités ni ni accesorio y todas estas cosas que ha habido después en las exposiciones internacionales bueno simplemente quería lanzar la idea de 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 contactarla a los que estáis en Madrid yo estoy en Valencia desde que me jubilé y si está bien yo estoy seguro que estaría encantada de participar de una persona generosa y que sabe muchísimo lo que quería aportar si si no te agradezco mucho te agradezco mucho el apunte y efectivamente cuando hagamos hagamos esto pues intentaré contactar con ella yo la conocí también en su época de Museo Naval haciéndolos la investigación aquella que el trabajo sobre las islas del pacífico el legado español con Rafael Rodríguez cuando estaba en cultura y comparto totalmente lo que has dicho sobre su generosidad y sobre todo su conocimiento de los temas del pacífico lo que no he visto o sea quizá por eso se me había ido del radar no veo que haya publicado digamos recientemente o prácticamente en los últimos años o que no haya sacado algún título específico sobre el galeón eso es lo que no sé no perdéis nada contactándola en todo caso seguro que pueda aportar cosas datos información de fuentes para los especialistas de manera Elisa ¿tú conocías a Lola Higueras? Yo no yo no pero yo he tenido la suerte de trabajar codo con codo con José Luis Casado Soto que sí sí se trataba con ella pero ten en cuenta que yo vivo en Santander no había internet cuando yo empecé este lío pero a golpe de fichas y máquina de escribir yo tuve todos los espaldos del mundo todos los chivatazos de todo lo que iba apareciendo pero de aquella época ni color con lo que encontró después yo a Lola Higueras me hubiera encantado conocerla porque en Santander se la respeta muchísimo porque José Luis Casado Soto fue alguien extraordinario que se murió cuando no debía haberse matado pero bueno y que contaba mucho con ella ahora mismo cuando cerremos esto me voy a poner a buscar lo que tengo de ella porque yo tengo publicaciones de ella efectivamente no he vuelto a saber nada de ella pero tengo quien me lo puede decir inmediatamente del Museo Marítimo del Cantábrico en todo caso en el Museo Naval en el Museo Naval pero del Museo Marítimo del Cantábrico son amigos de ella Gerardo García Castillo o sea que lo voy a llamar luego pero ahora de todos modos es que lo del Galeón de Manila tiene muchas facetas yo por ejemplo me he trabajado los mandos cántabros cuando lo publiqué publiqué 17 tengo cerca de 40 ahora mandos no digo capitanes pilotos contra maestres perdón maestres es que es una mina porque fueron 250 años es una mina ahí le llaman el Galeón de Acapulco como sabes sí Manila Acapulco sí sí pero en Acapulco no encuentro gran cosa lo encuentro en América en general pero no en Acapulco ah por cierto por cierto por cierto y ya no ya no pregunto más terminando lo que estoy haciendo me he encontrado porque a mí me gusta cuando hay una expedición saber qué pasó al final con las naves una manía a mí me preocupan los barcos también me he encontrado y esto quizá o Braulio o Tomás Mazón sepan algo pero ya que estamos aquí con León Pancaldo navegando en la nao de la que fue maestre Juan de Santander porque la compró en España y fue la última excursión que hizo la última expedición argentina alguien tiene documentación sobre León Pancaldo posterior a la después de la vuelta al mundo después que regresó hay unos retazos que negoció con Sudamérica alguien lo tiene un poco más trabajado eso porque eso también es muy interesante si alguno lo tenéis y me lo hacéis llegar me interesaría no bueno Erisa te digo dime Tomás el Paco bueno el que tiene una publicación José Toribio Medina el mismo que hizo esta gran obra en 1920 tiene una específica de León Pancaldo ah pues eso no lo he leído pero a mí me lo ha contado un periodista uruguayo Toma Castaña un periodista uruguayo que vive en Ibiza tú date cuenta por dónde busco yo a mi modo la vuelta yo voy a pedales yo voy a pedales él ha dicho pues luego luego te mando un correo luego te mando un correo Lisa y te te pongo porque eso está está además digitalizado no hace falta que lo compres ¿vale? el libro ese de León Pancaldo te lo agradezco pero el dato que tú pero el dato que tú has localizado el dato que tú has localizado no lo conocía yo el de que fueron en la misma nao la Santa María del Espinar fue una de las dos naos que llevó Pan Calvo por allá abajo al uruguayo por allá abajo que una se le hundió por el camino y la otra que es la Santa María del Espinar precisamente que era en la que navegaba Juan de Santander mira tú qué bobada pero a mí eso me gusta con esa terminó y está hundida a no sé qué millas de no sé qué de Punta del Este me lo ha dicho un periodista uruguayo que lo tengo que confrontar como es lo tengo que comprobar si es verdad pero claro voy a estar en Ibiza y no lo encuentro tú mándame tú mándame lo que tengas que estoy cerrando ya estoy cerrando Paco Melién Paco Melién quizá estaba pensando en ti precisamente cuando nos ha hablado Damason de Rola Higueras quizá tú tengas contacto todavía con ella ¿no? adelante Paco bueno buenas a todos he intentado poner primero un correo no sé si ha llegado que para decirte a ti Javier lo del dólar lo del dólar está publicado en el libro de España y Australia cinco años cinco siglos de historia en las páginas 82 y siguientes el autor era mi amigo que ya parió y que Damason supongo que conocerá a Carlos Fernández me alegro segundo Damason me alegro mucho que fueras tú entonces embajador en Australia pues precisamente yo participé en el libro ese de Carlos que me llamó Lola Lola efectivamente gran amiga mía y que con ella he trabajado también mucho actualmente está en la junta de la sociedad geográfica española y va allí pues dirige pues todos los actos que que hace esa sociedad porque consultan a ella y además como saben muy bien Damason pertenece al patronato del Museo Naval sobre el Galeón de Manila pues hay diferentes autores y otra cosa que quería decir muy bien a Tomás Mazón recordándole a Toribio Medina que lo delisa tú tienes que meterte en internet y ver la consulta de Toribio los libros de Toribio Medina y ya verás el fondo tan completo que trabajó ese señor durante muchos años mucha gente desconoce que este chileno haya podido lograr tantos documentos tanto por parte de fondos españoles como de fondos extranjeros nada más muchas gracias muchas gracias Paco bueno un apunte Damasos ha sido embajador entre otros sitios en Indonesia con lo cual también tiene una visión pues de Molucas privilegiada y de todo esto pero creo recordar Damasos que eras no eras embajador en aquel momento en en Brisbane cuando estaba cuando la expresión de Brisbane ¿verdad? ¿Era Paco Trai? Era Paco Trai empecé a Paco Trai sí que luego él era al principio de mi estancia yo fui primero consejero de la embajada nuestra en Canberra y luego me hicieron el encargo de organizar el padeo de España me nombraron un comisario para ese evento y entonces el embajador fue José Luis Pardos pero bueno yo era muy joven todavía entonces yo fui embajador unos cuantos años después como dices tú Javier fui embajador en Indonesia y Timor Oriental fue una aventura realmente apasionante y me permitió conocer mejor el Pacífico Muy bien bueno pues una de las múltiples derivadas que podían sacarse de la de la exposición de Manuel pues es el Galeón evidentemente que has mencionado muy bien y además explicando como esa culminación de ese proceso se me viene ahora a la cabeza no sé si es una tontería ligar de alguna manera o plantear que tiene muchas facetas como decía Elisa el Galeón de Manila ligarlo a la diplomacia cultural tema tan tan en boga en estos momentos porque precisamente además un buen amigo que ha desarrollado bueno que ha un proyecto de una cátedra de la que abordan temas de diplomacia cultural y me decía oye pues a ver si hacemos algo con Filipinas con el Cervantes etcétera y en fin no lo sé a lo mejor realmente tener ese enfoque del Galeón y ligarlo a lo que puede ser la diplomacia cultural con todos los múltiples aspectos facetas y ramificaciones que tiene a lo mejor era un enfoque que podía dar contenido a esa posible actividad o conjunto de actividades sobre el Galeón lo dejo ahí y vamos a irlo madurando en las próximas semanas bueno ya estamos ya estamos en las dos horas de emisión si esto fuera un programa de televisión yo ahora estoy en España con lo cual siento ese en fin ese vértigo estomacal a las a las dos de la tarde hora del aperitivo quizá todavía de despedidas familiares Elisa con una copita de vino español magnífica como siempre y también saludar a Alice Suncua a la doctora Suncua que está ahí como siempre feliz año a todos feliz año Alice y muchas gracias porque hoy eres tú la única que ostentas la representación filipina yo que me he venido aquí a este hemisferio es verdad te agradezco mucho siempre tu interés tu fidelidad a las tertulias en fin bueno pues nada más no sé si queréis añadir algo bueno yo sí quiero como siempre animaros a presentar ponencias tenemos los próximos meses por delante estaba pensando hice un primer intento de contacto con con Inborrinaga este investigador filipino radicado en las islas de Samarí de Leite para que nos hablara de esas inscripciones en la isla de Jomonjón esos grafiti presuntamente trazados por el propio Magallanes quizá en el que figura el nombre de Magallanes en portugués esas dos rocas la de Magallanes y su hijo algo muy interesante y poco conocido bueno difícilmente constatable históricamente puesto que no figura en ninguno de los relatos pero sí parece bastante claro que el sitio donde están estas rocas es el sitio donde pusieron pie a tierra por primera vez en lo que luego serían las islas filipinas entonces bueno Borrinaga él lo haría en inglés claro él no sabe español pero bueno es una posible ponencia que supongo que será de interés para todos pero y aparte de eso por favor pues animaros a a presentar ponencias para las próximas sesiones y en fin dicho esto pues no sé si queréis añadir algo Manuel quizá ha sido tu primera tu primera tertulia y además de ponente nada menos o sea así en seco a dolor que diríamos bueno agradecer yo personalmente agradecer de nuevo a la a la organización al instituto cervantes de manila cuando digo la organización me refiero no solamente al instituto por supuesto personalizado Javier sino a toda la tertulia como organización en sí que me hayáis otorgado la confianza de participar como ponente en estos encuentros que una vez más como yo creo que nos pasa a todos a mí me pasa siempre me llevo más de lo que traigo porque a raíz de lo que uno escucha de de otras mentes de otras cabezas cuando realmente se se engrasa el cerebro propio a raíz de lo que uno lee y de lo que uno escucha no es un no es un comentario bien que dicta sino que es cierto y bueno que reitero eso mi agradecimiento a todos vosotros por haberme permitido participar por vuestros comentarios y aportaciones por haber sido clemente con quien nos habla también cosa que se agradece y prometo volver a participar de escuchantes lo dicen ahora en la radio y bueno Javier si me voy a permitir sugerirte quizás algunos nombres seguramente los tendrás en cartera pero de 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 algunos investigadores y de algunos historiadores civiles y militares que yo creo que también pueden hacer buenas buenas aportaciones y buenas contribuciones a estas a estas tertulias así que de nuevo muchas gracias y un feliz año por favor y a todos quizás a lo mejor la propia Lola Higueras que tiene precisamente una publicación sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano a lo mejor es interesante que Lola nos nos hable de ello y de de cómo haya podido revisitar ella misma su publicación al hilo de todo lo que se ha dicho y escrito sobre este tema pero sí gracias Manuel te agradeceré muchísimo esas sugerencias y por supuesto a todos que podáis sugerirnos nombres muy bien estupendo pues muchas gracias Manuel y enhorabuena por el éxito de tu síntesis gracias a todos feliz año y nada nos nos estamos nos seguimos viendo supongo que la próxima será desde Filipinas pero como sabéis como os decía al principio estoy a la espera de que el Ministerio de Asuntos Exteriores pues me permita me permita regresar muchas gracias a todos feliz año feliz año adiós feliz año hasta luego javier jesús que estaba viendo sí jesús sí sí te oigo perfecto muy bien nada muy bien un poco ajetreado de la Sierra Madrid con conexión con zoom sin con whatsapp sin whatsapp un lío pero bueno bien esto vamos a ver lo que te comentaba por fin pues este hombre Gárate Antonio Gárate pues sí que tiene verdadero interés porque además me decía que no tiene noticia fresca vamos a decir de los Cervantes en este mes de vacaciones etcétera y entonces pues le viene le viene al pelo el que pudiéramos hablar de esto eso me ha dicho que tiene la próxima sesión de grabación en fin lo hacen ahí en Torre España y que sería el día 12 pues acabar a la una me dice que a la una hay que dejar el estudio porque entran otros vale y entonces bueno la cuestión es esa si yo estoy todavía aquí pues vamos los dos pero si yo no estoy evidentemente pues yo le dije que eras tú la persona indicada y él te conoce vamos o él me sabe de ti de la relación con los con los últimos etcétera etcétera cosa que también también le va a interesar evidentemente no o sea que muy bien no solo por la entrevista a UTE que ya es mucho sino que también lógicamente tu vinculación con Filipinas también le va a interesar ¿no? bueno eso es lo que hay ¿y cuándo lo vas a saber Javier? si te vas o no el lunes claro tienes que pues claro el lunes porque yo tendría que hacerme PCR la PCR pues tiene que ser 24 horas antes evidentemente si yo el lunes no he recibido nada pues está claro que el 12 no puedo volar está clarísimo o sea que sería el propio lunes en el que pues ya veríamos pero yo podría entonces confirmarle a Antonio que tú si estás disponible ¿verdad? sí yo tengo que cambiar una cosa en el trabajo pero no hay problema o sea lo que voy a hacer es no estar que era un tema de una videoconferencia o sea que yo estoy seguro pero el lunes concretamos hombre esperemos que puedas ir tú porque le daría mucho más contexto a a todo esto ¿no? pero bueno el lunes confirmamos en todo caso no te preocupes que yo sí que estoy y de Miguel no sabemos nada ¿no? de Miguel yo no no he vuelto a saber nada después de yo hablé con él lo está moviendo ¿eh? Estal habla con con las GAE y Estal habla con Warner y con la otra que tiene los derechos que es la otra discográfica no sé Warner y Sony y y entonces claro el truco está en que las discográficas no tienen un precio tasado depende de lo que depende de cada es súper ad hoc ¿no? entonces en función de lo que pagaría televisión española tal pues se configura ese precio bueno él ha encontrado un vericueto que es que si es un reportaje resulta que es mucho más barato que si es un documental me consultó y yo le dije que por supuesto es un reportaje con todas las letras o sea que quiero decir que no no sé cómo alguien podría argumentar lo contrario ¿no? sino que es un reportaje y y entonces en ese caso baja mucho el precio que querrían cobrar estas discográficas tanto la Warner como Sony como las GAE las GAE entendí que es quien recolectaría el dinero para la familia que la familia va a renunciar a a ese ingreso pero sí que hay que pagar a la Warner y a la Sony o lo que sea entonces está con ello ahí lidiando por tu parte ¿has sabido del abogado del Cervantes qué es lo que habría que hacer qué papel tendríamos que firmar o ya bueno estuve con él me entrevisté con él y entonces bueno pues él dice que es complejo claro que es una cuestión compleja y que incluso pues bueno él no se atrevía él directamente me habló de otras de otras vamos concretamente de otra persona en el Cervantes que está en otro departamento pero que sí está en estos temas de derechos de propiedad y demás entonces bueno está ahí me dice claro que es es un tema de claro complejo con respecto a las cosas que se hace normalmente en el Cervantes que son cuestiones de locales y de como mucho de libros de libros sí que hay más experiencia pero bueno en definitiva pues pues ya veríamos a medida que se concrete esto en cualquier caso pues haría falta eso que hablamos en la otra vez esa constitución quizás sea lo más complejo el constituir una entidad para que luego alguien represente a la entidad y pueda firmar los acuerdos firmar con Televisión Española o con un convenio genérico claro es decir esa sería la dificultad es decir si Televisión Española o otra televisión o quien sea está interesada y compra los derechos digamos de emisión tendrá que contratar con alguien y quién es ese alguien y quién es ese alguien bueno es ver eso darle forma a eso que a lo mejor luego es tan sencillo como qué sé yo por ese título personal en nosotros o con un poder que dos de nosotros le haga el tercero o alguna cosa así en mi caso bueno como está el Cervantes pues bueno siempre habrá que tendría que ver de no meter la pata en este caso se trata de no meter la pata y arrogarme una competencia que no estuviera definida pero y sería la persona por parte de televisión española con la que hablar de este tema o no ya no vamos a ver Garate te comento no Garate tiene el programa este entonces yo veía que habiendo un programa a la hora Cervantes que se habla de los Cervantes aunque en fin entre tú y yo también muy todo para el pueblo pero sin el pueblo es decir se hace desde aquí se habla de los centros de aquí hubo un programa sobre Filipinas a mí no me dijeron nada cuando la exposición de libros hicieron anteriormente otro también en el que estaba Carlos Madrid de director pero salían fotos de Pepe Rodríguez imagínate un despropósito entonces a los centros pues oye que hay un programa sobre Cervantes ah pues vale pues que bien como si me dices de callejeros este callejeros viajeros pues que oye que bien oye pues estupendo ha salido mi primo en otro día en la televisión de La Rioja estupendo en fin dicho en caricatura entonces él me decía me preguntaba bueno pero ¿qué quieres con esto? me venía a decir y yo le expliqué y dice no porque esto estará accesible al público digo vamos a ver estará accesible pero ahora queremos que tenga una difusión que todavía no ha tenido y que creemos que merece tener y le dije de otra cosa pues me gustaría que lo emitiera pues la 2 o una cadena de televisión o una plataforma o quien sea y ya una vez que se haya emitido entonces sí lo pondremos en YouTube y donde sea pero te digo lo que queremos es que esto tenga una difusión y a través de una cadena de televisión entonces veo que él no tiene él me dice no bueno yo puedo poner imágenes en el programa este que el programa que hace él y hablar de ello hacer referencia a ello pero pues como una noticia vamos a decir comentando pues estos de Manila han hecho esto pero no veo que como un reportajillo efectivamente sé que es un reportajillo pero claro veo que él pues debe ir a su bola entiendo tú sabes infinitamente más que yo de esto lo decía por si el miércoles si vamos a Torre España y tanto si vamos los dos como si voy yo solo y podamos allí hablar con alguna persona para poner en marcha dentro de Televisión Española sabes el tema porque yo creo Javier que Televisión Española le va a interesar y nos va a pagar tres duros eso es mi impresión y que una vez que ellos lo compran para emitirlo en la 2 una o dos veces o 15 así como en el canal 24 horas de televisión una o dos horas o 15 porque compran un tiempo oye me lo puedo emitir los próximos dos años luego lo van a querer poner en rtv.es y entonces ya no hace falta ponerlo en Youtube porque ya lo ponen ellos en su después se puede replicar en Youtube en paralelo pero digamos ahora eso dar con la persona adecuada en Televisión Española para que nos diga si, si, si nos interesa mucho oye venga hay que firmar es un lío burocrático vale hay que firmar un documento vale esos están acostumbrados ellos a todo este rollo y que con la contraparte económica pues va a ser muy poco dinero esa es mi impresión y que con quien hay que hablar en Televisión para no marearnos porque a mi en su día me marearon para lo de el documental de Valer con Aute no, hablas primero con este luego con el otro luego me lo hacía un amigo que estaba allí dentro lo que pasa ya se ha jubilado Ángel Peláez a quien a lo mejor tú todavía te acuerdas de él que estuvo hizo la expedición Mala Espina y el 98 y bueno ya se jubiló de Televisión Española entonces ya pues al no estar allí presencialmente a diario pues ya se pierde porque es una casa pues muy muy como observante vamos tiene que ser pues política bate para acá para allá cambian de un entonces si este periodista tuyo el miércoles nos dijera pues mira oye hablad con esta persona ya y le contamos un poco de qué va y aprovechábamos el viaje para matar los pájaros de un tiro pues no sé si tiene sentido sabes pues sí estaría estaría muy bien bueno la cuestión es preguntarle yo lo que me parece es que va totalmente por libre como van ahora muchos programas que lo hace la producción quien sea lo vende a televisión y tiene a lo mejor si lo graba en los estudios pues yo que sé conoce a las cámaras y al regidor pero poco más entonces él ya te digo que él me decía bueno yo puedo hacer esto y me decía bueno y para qué lo queréis y no me dijo nada de esto pero desde luego le podemos preguntar hombre él está ahí más habrá y quizá él nos pueda indicar yo no tengo ni idea yo no conozco a nadie ni sé ni sé de 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 a quién habría que acudir pero sí se lo si vamos el miércoles se lo desde luego coméntaselo porque si ponemos en marcha eso otro independientemente de que luego Miguel Aute por su lado hable con Mediaset o con Antena 3 porque sí dijo que que con Mediaset tenía relación yo me puedo quedar digamos a cargo de percutir en Televisión Española con quien sea para ver si llegamos a una oferta concreta de cuánto pagan ellos ¿no? y ya está sí pues perfecto sí hacemos eso vamos a vamos a ver el el contacto que pueda ser el contacto efectivamente acertado ¿no? vale entonces confirmamos el lunes si te parece sí sí claro el lunes el lunes lo el lunes lo hablamos de nuevo o bien por por yo no sé si estoy bueno estoy localizable en ese teléfono aparte de eso me he sacado una tarjeta de estas de usar y tirar ¿no? al final porque esto del Movistar es tarjeta de prepago pero es una locura recargo 15 euros y hago dos llamadas un mensaje y ya se acaba otra vez entonces no gano para para recargar y y me he comprado unas tarjetas de estas ¿porque tu teléfono filipino no vale aquí? ¿o cómo? bueno mi teléfono filipino podría valer ¿no? pero estaría en roaming tampoco sé me llevo a veces también me llevo algún disgusto de de luego la la factura etcétera y es más complicado claro porque el teléfono filipino estando aquí en roaming en fin no lo sé no lo sé a ciencia cierta porque ahora ya no sabes nada esto de Movistar fíjate que no antes no me ocurría ¿no? pero ha habido dos saldos de estos de 15 euros que no me han durado nada o sea que prácticamente no he llamado e incluso sospecho que incluso llamadas que me hacen a mí me lo cargan ¿no? entonces fui a una tienda de Movistar porque claro todos son máquinas cuando llamas a este número al otro al final no consigues nada y la propia persona que estaba ahí muy atenta pero no tenía ni idea me dijo pues mire no pues no lo sé decir no, no tiene por qué no, no hemos cambiado de tarifa no hemos cambiado de tarifa esto es como siempre digo oiga ¿y por qué en este verano yo he podido lógicamente ya sé que una llamada de prepago me va a costar cuatro veces más que si tengo un contrato perfecto no me importa pero claro esto que acabo de cargar y que al día siguiente no sé dónde se ha ido ni tengo una facturación para saber cuáles son los costes unitarios de esto y me dijo pues mire no lo sé son cosas cosas que pasan que pasan digo pues qué gracia pues qué bien ¿no? miro oiga este mes si la factura de teléfono me sale gratis o si tengo que hipotecar la casa para pagarla porque igual me meten una llamada de alga duración a Marte no lo sé o sea bueno chico y entonces pues salí de ahí me compré una tarjeta de esa no tiene usted por cinco euros oye cinco euros me da lo que lo que me da la otra por cuarenta pues vamos allá venga déme tarjeta a ver y este número tal o sea usar y tirar ya el número de teléfono o sea que igual a lo mejor te aparece una llamada un mensaje de un número raro y que soy yo te diría soy Javier pero que no te extrañe ¿no? oye otra cosa Javier que los libros ya deben de estar allí no sé si han llegado han llegado y de hecho me escribió mi secretaria y dice director que hay un este que hay que pagar 200 euros ¿lo recibimos? no perdona 200 pesos 200 pesos ¿lo recibimos o no? digo sí sí recibelo recibelo que 200 pesos bueno bueno nada pero ves cosas del cosas del correo de allí mira 200 pesos que son 4 euros imagínate nada nada pero que sí para decirte que si había llegado y que estaba en correos y que ya está entonces bueno pues ahora cuando vaya yo pues ya me encargaré del reparto van dedicados los 6 y en cada uno te puse un post-it con el nombre de a quién es el que corresponde cada cual perfecto pues fenomenal y a Guillermo Gómez Rivera tengo yo por ahí la dirección que me dio si no la tienes te la mando yo en un mensaje por si le tienes que localizar mándamela en cualquier caso mándamela aunque supongo que ahí lo localice pero vamos nunca es verdad nunca está en su casa entre los pocos filipinos yo creo que no me ha invitado que no me ha invitado a su casa te lo voy a mandar ahora mismo para que no se me olvide vale y así ya lo tienes vale Javier pues el lunes hablamos perfecto oye ¿qué tal tu chico? ¿se recuperaron todo? bien ya está fenomenal ya está ahora tengo que hacer la comida de hecho por eso estoy un poco bueno porque come ahora ahora come claro como un chico de 20 años que cojones antes es que comía muy poco y no imaginábamos que es que tenía un problema ahí en el intestino que hasta que no se ha complicado pues tanto no nos lo podemos imaginar pero vamos está muy bien pues qué bien pues nada oye pues eso hable de comer y que devore que es lo que le toca ahora ahora me van a regañar porque no está hecha la comida y luego con Carlos Madrid estoy para arriba y para abajo a ver si nos vemos y que ha estado viajando que si esta tarde me acerco a Madrid que trae otra charla en el museo pero es que no sé si me voy a poder escapar yo a Madrid esta tarde claro desde Alcalá entonces no sé no sé si os habéis visto también se marchaba el lunes sí se marchaba ya nos vimos porque bueno en una visita ahí a la exposición aquella bueno el día aquel ¿no? ahí ahí no sí 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 ahí me ahí me me vi con él y luego se iba inmediatamente a Sevilla yo la última noticia que tengo es que estaba en Sevilla es que a mí me pilló esa visita yo estaba en Granada que fuimos a pasar el año nuevo y entonces a lo mejor esta tarde me escapo no lo sé todavía me da rabia no no verle he dicho que si no hablamos por videoconferencia pero pero bueno igual me voy luego muy bien pues nada si te si te echan la bronca en casa échame a mí la culpa como la canción o al Pacífico a Magallanes le eches a Magallanes que no va a protestar bueno Javier vamos hablando venga Jesús venga un abrazo hasta luego chao para ti chao chao chao